¡Ay, cómo me duele el alma, señores, de tanto llorar! No hay flor como la amapola, ni cariño como el mío, que dé sentencia a la muerte. Por tenerlo repartido, y a las dos de la mañana, me vinieron a llamar, tres palitos y yo negro, y me tuve, y me entrelega. La mamita en el evangelio, la pongo y aunque me muera, y yo no ha matado a nadie, de noche en las carreteras. Los tormentos de mi negra buquera, ¡Ay, no se los mando ni a mi enemigo! Y soñaba con clavita y canela, ¡Ay, me despertaron pa' darme castigo! Mi sangre y mi vida, ¡Ay, mi lunita clavaba! Y soñaba con clavita y canela, ¡Ay, por lo mucho que yo la quería! Y soñaba con clavita y canela, ¡Ay, me despertaron pa' darme castigo! Y soñaba con clavita y canela, ¡Ay, me despertaron pa' darme castigo! ¡Ay, me despertaron pa' darme castigo! ¡Ay, me despertaron pa' darme castigo! Gracias.